El presente material audiovisual es un resumen de las importantes acciones y actividades que viene realizando la Municipalidad Distrital de Morropón y es instrumento para informar en área de la transparencia. Artículo 5 de la Ley Nº 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Informe de Gestión 2011-2014 El Distrito de Morropón es uno de los 10 distritos que forman la provincia de Morropón, ubicada en la costa norte del Perú, en el departamento de Piura. Con una población de 14.729 habitantes, distribuidos en la zona urbana y en sus 16 caseríos, de los cuales Quebrada de las Damas ha sido incorporado recientemente al Distrito de Morropón. Nuestra Municipalidad Distrital de Morropón representa a la comunidad, promueve una adecuada prestación de los servicios públicos y el desarrollo sostenible de su jurisdicción y es el principal impulsor de la participación de los vecinos en el desarrollo comunal. El Distrito de Morropón es reconocido como capital del Tondero y la Cumanana, expresiones culturales de profundo valor social y es también reconocido como centro comercial y de servicios para el corredor andino central. En el área de rentas, nuestra comuna logró recaudar, en el año 2011, 89.538 nuevos soles. En el año 2012, 86.607 nuevos soles. En el año 2013, 176.876 nuevos soles. Y en el año 2014, 101.739 nuevos soles. Logrando superar lo presupuestado en más de un 100% y esto gracias a políticas como la Ordenanza Municipal, Programa Extraordinario de Regulación de Deudas Tributarias, cuyos beneficios contribuyeron en condenar en 100% de intereses y reajustes, prescripción de deudas por impuesto predial, fraccionamiento de deuda, facilidades de pago, realizando convenios y premiando al contribuyente puntual. División de Servicios Sociales y Comunales Nuestra voluntad social ha sido nuestra mayor fortaleza en estos años de gobierno y la gestión integral nos ha traído generosos agradecimientos por parte de los más necesitados. Es por eso que hemos venido trabajando a través de OMAPED para mejorar la calidad de vida de nuestra población con discapacidad. Desde sus inicios nuestra principal tarea fue incorporar al Registro Nacional de Personas con Discapacidad a más de 300 personas que ya tenemos inscritas en el Registro Nacional del CONADIS que queda en Lima, dado que antes de que nosotros ingresemos no teníamos personas inscritas en ese Registro Nacional. Además, tenemos un terreno que acaba de ser donado oficialmente por la Municipalidad Distrital de Morropón, exactamente 968 metros cuadrados que queda en el Asentamiento Humano Capitán Quiñones, destinado exclusivamente a un proyecto para las personas con discapacidad. Desde que nosotros asumimos la responsabilidad de conducir a este grupo humano de personas con discapacidad, asumimos el reto de que teníamos que incluirlo particularmente en el tema de inclusión laboral, lo cual sí ha venido perfectamente asumido por la gestión municipal, tal es así que en las obras de infraestructura, a pesar de nuestras limitaciones, sí hemos tenido la oportunidad de incluir a personas con discapacidad, así como también hemos tenido una intervención directa con los colegios para que se respete, para que los niños con discapacidad leve o moderada sean incluidos en la educación básica regular. Nuestros hermanos con discapacidad se sientan confiados, se sientan seguros de que de nuestra posición en la que nos encontramos y que nos encontremos más adelante vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando para que se respeten los derechos de la población con discapacidad. Soy la persona beneficiada acá en Apolojo de Santa Rosa, la Avenida San Martín, Morropón, yo no sé todo lo que he esparchado de llantas, sino que por mi discapacidad y no tenía los beneficios como poner un pequeño taller para dedicarme a trabajar, para apoyar a mi familia. También hemos creado la unidad local de focalización con la finalidad de encuestar a los hogares del distrito de Morropón y así actualizar de manera permanente el sistema de focalización de hogares, SIFOD, logrando acceder en PESIÓN 65 a 496 beneficiados y en el programa Juntos a 1,300 beneficiados. Nosotros las funciones que cumplimos son de velar por el caserío y estar nosotros al tanto de cualquier gestión que se haga para que nuestro caserío esté saliendo más adelante, velar por el bienestar del pueblo. Programa de Limpieza Pública Nos ha permitido mantener las calles de nuestro distrito limpias de manera permanente, mostrando una ciudad saludable. Algunos convenios JAS, Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento El trabajo de nosotros es articular, en este caso con el alcalde, y producto de estas gestiones, logramos implementar las áreas técnicas. ¿En qué consiste esto? En que el área técnica es la encargada del saneamiento dentro del distrito y a su vez esta área técnica busca el fortalecimiento de las JAS. Por ejemplo, existen en Morrojón varias JAS, como 8 JAS, pero muchas veces estas JAS no están validadas en la municipalidad. Entonces, nosotros tratamos de que ellos entiendan, las JAS, las organizaciones comunales entiendan que deben tener su registro, la forma en que cobran, sus estatutos, el libro de usuarios, y que de esta manera, ordenadamente, puedan las organizaciones comunales cuidar, en este caso, el agua de las zonas rurales. Obras del año 2011 Construcción de Cerco Perimétrico en la Institución Educativa número 123 del Asentamiento Humano 9 de Octubre, en la ciudad de Morropón. Culminación de la pavimentación de la calle Buenos Aires, primera etapa Construcción de Cerco Perimétrico en la Institución Educativa número 316 del Asentamiento Humano Capitán Quiñones, en la ciudad de Morropón. Obras del año 2012 Construcción del Cerco Perimétrico en la Institución Educativa número 15435 y en la Institución Educativa número 198 del Cacerío Zapotal, en el distrito de Morropón. Aproximadamente 55 niños, junto con el centro inicial. O sea, está beneficiando a dos niveles, primario e inicial. Mejoramiento y remodelación de la Plaza de Armas de la ciudad de Morropón. Implementación de Áreas Verdes en la Plaza de Armas de la ciudad de Morropón. Remodelación de la Plaza Grau, en la ciudad de Morropón. Rehabilitación del Sistema de Agua y Alcantarillado de la calle Comercial. Comercio. Pavimentación de la calle Comercial de la ciudad de Morropón. Mantenimiento de trochas carrozables en los sectores de Santa Angélica. Año 2013. Construcción del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos Julio Languón y la Avenida Drem número 17. Bueno, para mí es una obra muy magnífica, esperada por muchos años. En esta gente de este centro poblado que amamos, que es Asentamientos Humanos Julio Languón. Hace mucho tiempo lo esperábamos con mucha ahínco, con mucha magnitud y se hizo realidad. Gracias a las gestiones de muchas personas acá, amigos, familiares de acá. Que se hizo la coordinación necesaria con las autoridades y se llevó a cabo esta obra de mucha beneficencia para nosotros. Entre Julio Languón tenemos un promedio de 40 familias. Y en el Dren tenemos un aproximado de 30 familias. Con ampliación de 12 familias más de un Girón que se adyacente al Dren 17. En el Consejo Municipal de Morropón, con el apoyo de la directiva que se formó acá, gracias a esa buena gestión que se hizo, se logró esta linda obra. Construcción de nichos, mejoramiento de infraestructura y ampliación del sistema de alumbrado público. Pintado del cerco perimétrico, pabellones e instalación de postes en el cementerio San Isidro. Implementación de seguridad ciudadana Nosotros como municipalidad hemos implementado un proyecto de seguridad ciudadana en Morropón. El cual contempla lo que es implementar la oficina de seguridad ciudadana. La cual conforman la policía, la municipalidad, la gobernación, los ronderos. En este caso se ha establecido lo que es el equipamiento de las rondas campesinas. Tenemos 1.070 ronderos y tienen uniforme, tienen chaleco, tienen la indumentaria necesaria. Se ha comprado un proyector para los talleres de capacitación, una cámara fotográfica para los operativos conjuntos. Se ha comprado una moto lineal, se ha identificado a todos los ronderos de Morropón distrito para tener un padrón actualizado desde ellos. Paralelamente tenemos un vehículo, una unidad móvil que fue comprada de un proyecto provincial. Hay una camioneta para Morropón. Aquí tenemos que cubrir costos de mantenimiento, combustible, chofer. Tenemos también dos agentes de seguridad ciudadana que están también al servicio de la población de Morropón. Paralelamente tenemos también lo que es los operativos, salimos en las noches y hacemos operativos integrados con todo lo demás, comités de seguridad de la provincia de Morropón. Hablamos de la sierra de Chalacos, Santo Domingo. Coordinamos un operativo integrado y salimos a la zona rural a recorrer trochas, carrozables, caminos y dar seguridad a la población. Rehabilitación de mercado de abastos en la ciudad de Morropón. Obra del año 2014 Mejoramiento y rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado de las calles Marco Martos y Francisco Bolognese del asentamiento humano Santa Julia. Bueno, la obra que han hecho, el proyecto está muy bien porque en la verdad las cosas, estos tuberías están muy encima. Ahorita ya lo han dejado más profundo, más, sí, porque estaba encima nomás. Nosotros sí estamos contentos por aquí. Pintado de ambientes de la Casa de la Cultura en la ciudad de Morropón. Captación de agua subterránea en el predio de la Asociación de Agricultores del Pozo Tubular del Salvador de la Guaquilla Baja. Implementación de dos ambientes para oficinas en el segundo nivel. Capacitación a docentes del nivel inicial, primario y secundario en el distrito de Morropón. En el que iniciemos nuestra gestión municipal, nos hemos preocupado porque nuestro distrito tenga un proyecto educativo local. Lo hemos logrado gracias a la participación, al apoyo decidido del proyecto de inversión pública, a la participación activa del UGEL Morropón y de todos los maestros y maestras de nuestra producción, así como los padres de familia, los estudiantes, de quienes recogíamos sus necesidades, su problemática y a través del proyecto educativo local tenemos políticas que están orientadas a minimizar la problemática existente en nuestro distrito en lo que concierne a educación. Obras en ejecución Construcción de aula y servicios higiénicos en el inicial número 063 del Cacerío Franco Bajo. Esta aula va a beneficiar a 21 alumnos de la institución educativa inicial 063 del Cacerío Franco Bajo, en lo cual estamos agradecidos por la gestión que hizo el señor alcalde en construyernos esta aula, en lo cual los niños van a estar más seguros, porque estamos trabajando en una aula pre-fabricada. y le pedimos al señor alcalde que para más adelante se construya el cerco perimétrico, que va a beneficiar al niño, no solamente a los 21, porque de aquí al próximo año van a haber más alumnos, vamos a contar con 30 alumnos. Mejoramiento y rehabilitación de la institución educativa inicial número 304, Divino Niño Jesús. Obras del futuro Proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública Mejoramiento del servicio de agua potable y eliminación de excretas en los caceríos Piedra del Toro, La Unión y San Luis de la Jurisdición Distrital de Borropón Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del sistema de disposición sanitaria de excretas de los centros poblados de Franco Alto, Franco Bajo y Taranquera del Distrito de Borropón Mejoramiento del servicio de riego del canal Piedra del Toro en el Distrito de Borropón Mejoramiento del drenaje del colector La Guaquilla en el Distrito de Borropón Mejoramiento del servicio de riego del canal Franco en el Distrito de Borropón Mejoramiento de los servicios educativos del nivel primario de la institución educativa número 14647 en el Distrito de Borropón Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Borropón, Cacerío El Chorro y Zapotal Mejoramiento de la defensa ribereña en el río Piura sector La Guaquilla en el Distrito de Borropón Mejoramiento del servicio de educación primaria de la institución educativa 14652 del Cacerío Piedra del Toro en el Distrito de Borropón Sí, nuestro objetivo, nuestro anhelo, nuestra visión de futuro es hacer realidad ese gran cambio que nuestra ciudad necesitaba En ese sentido, los proyectos integrales como es la erradicación de la laguna de oxidación la construcción del terminal terrestre, el nuevo mercado para el Distrito de Borropón El revestimiento de canales es posible en el mediano plazo teniendo en cuenta que estos proyectos ya tienen sentadas las bases para esa ejecución Con ello, estamos asegurando el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo En el sector de saneamiento, al 2015, pensamos que debe estar cubriendo la brecha que tenemos en cuanto a los saneamientos básicos de los sectores rurales o de los caceríos Ya se ha logrado la viabilidad de los proyectos de Piedra del Toro, San Luis, La Unión de Franco, Tablanquera y con la Guaquía y Chisca Blanca, también hemos iniciado el proceso de alcantarillado y de instalación de letrinas mejoradas en el cacerío de Chisca Blanca Por eso, amigos, amigas, paisanos del Distrito de Borropón espero que en este proceso de cambio nos sigas acompañando para hacer posible que Borropón sea verdaderamente una ciudad moderna y que responda a la altura de las grandes ciudades de nuestro pueblo y del país Este es parte del camino que nos ha tocado recorrer en todos estos años de gestión trabajando para el futuro de nuestra niñez por la salud, por la educación, por el desarrollo humano Acompáñenos en este compromiso de hacer de Borropón una ciudad digna sana para seguir siendo la cuna del tondero y la cumanana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!